Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo dado al evidente Jennifer de Estados Unidos el 18 de agosto del 2023. El mensaje dice así. Hija mía, mi corazón llora y mis heridas sangran profundamente, porque mis hijos aún duermen. A mis hijos les digo que vienen los días de luto. Se darán cuenta mis hijos que han perdido el tiempo cuando lleguen esos días. Se acercan los días de luto y verán que mis hijos caerán de las rodillas clamando al cielo para mostrar misericordia, cuando la humanidad ha convocado la ira de mi Padre. ¿Qué debo hacer cuando he advertido durante tanto tiempo que el pecado y los placeres mundanos no son el camino al cielo? Hay una gran arrogancia en el corazón de mis hijos cuando viven para sí mismos y no para la visión a la que fueron enviados. Les digo a mis hijos en América que ustedes están siendo limpiados por dentro a través de los ataques dentro de los muros de su país. Estados Unidos es un tesoro que muchos en el mundo buscarán destruir, pero hay de aquellos que buscan dañar. Hay de aquellos que buscan albergar las fuerzas de las tinieblas en la nación prometida, que con el tiempo guiará al mundo de regreso a mi Padre. Estén en Walvo, hijos míos, porque en Occidente la tierra despertará, enviando cenizas para cubrir la tierra y toda su vegetación. Del este se formarán nuevas costas y las lágrimas de mis hijos fluirán como lava desde la cima de una montaña. Es hora de advertir a sus hermanos y hermanas y no teman su rechazo. El mundo ya no puede sostenerse en este camino. Las lenguas de tantos escupen mentiras que creen que son verdad y ya no reconocen el pecado como pecado. Hay de aquellos dentro de los muros de mi iglesia que están investidos en mi nombre, pero ya no hablan la verdad y pronto verán su día de juicio. Hago un llamado a mis fieles para que escuchen con verdadera atención al Espíritu Santo, porque a ustedes se les ha encomendado la gran tarea de traerme las almas, porque yo soy Jesús y mi misericordia y mi justicia prevalecerán.